SS Planeta Tierra es un espectáculo que tiene como objetivo concientizar a las chicas y a los chicos sobre el cuidado del medio ambiente y sobre la preservación también de nuestra identidad cultural en un formato de aventuras, en un viaje al futuro. Exacto. Vemos sobre escenario un despliegue bastante importante, sobre todo de luces, que seguro va a ser el atractivo de los más chiquitos. Sí, trabajamos con un montón de elementos diferentes, un montón de técnicas distintas que confluyen para brindar un espectáculo con una característica futurista, porque el viaje que realizamos al futuro tiene poca naturaleza, mucha tecnología y ahí en esa mixtura lo que se intenta es rescatar las cuestiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Y bueno, sí, está apoyado, hay juegos lumínicos, juegos de LED, también hay muchos elementos del circo, usamos zancos, bueno, hay muchas sorpresas que esas no las adelanto para que puedan ver. ¿Cuántos integrantes en escena? Y contanos un poco, bueno, esta trayectoria que ustedes tienen y dónde estuvieron anteriormente, estuvieron presentes en otros lugares, con los niños también. Bueno, el espectáculo SOS Planeta Tierra surge, tuvimos una primera aproximación hace muchos años, nosotros somos todos egresados de una escuela de formación actoral de Morón, así que este grupo tiene ya 10 años de trayectoria, y este espectáculo lo estamos haciendo hace dos años, nos presentamos en festivales independientes, en algunos teatros bastante importantes también en la ciudad de Buenos Aires, estuvimos de gira por algunos pueblos con la obra, son cuatro integrantes en escena, que también hay algunos personajes más, que los mismos integrantes hacen algunos cambios y hay seis personajes en la obra. ¿Cómo surgen las ideas para hacer este tipo de espectáculos? Sobre todo teniendo en cuenta esta temática que ustedes van a desarrollar en relación al medio ambiente, ustedes están al tanto de las problemáticas seguramente sociales y lo que les interesa a los niños. Sí, lo que tratamos es de integrar las nuevas tecnologías con la conciencia, que es lo que nos hace poder desarrollarnos como humanos, poder crecer, o sea, poder avanzar de manera tecnológica, pero también avanzar de manera vincular, dando la importancia a los vínculos humanos, a los afectos y a la unión de las personas, que si bien es muy importante el uso de la tecnología, el avance tecnológico para el desarrollo de las comunidades, las sociedades, de las ciudades, también si no estuviese conformado por humanos, no sería posible. Entonces eso, tratamos de integrar las cosas con las que los chicos hoy están naturalizados, como el uso de los celulares, de las tablets, de las computadoras, pero también el servicio de conformar una sociedad con otros valores, no apoyados únicamente en la tecnología, sino que la tecnología esté al servicio del crecimiento. Como dice un poco el mensaje, ¿cómo lo recepcionan los chicos en ese ida y vuelta que tienen con ustedes? La verdad que, hermosamente, las chicas y los chicos de hoy tienen mucha conciencia, más que adultos inclusive, el cuidado del medio ambiente, y bueno, nosotros pretendemos alimentar esa conciencia, desde un lugar lúdico, desde el juego, desde la acción, desde la aventura, desde la risa, también nos apoyamos en la comicidad como forma de transmitir este mensaje. Entonces buscamos eso, estar en un lenguaje que llega a chicas y a chicos de cualquier ciudad, de cualquier país, porque usamos un lenguaje universal y el mensaje se recibe muy bien, porque estamos apoyados en cosas que ellos viven a diario y reciben muy bien.